Los más grandes del fútbol argentino, tomando en cuenta los títulos internacionales con Mebol, FIFA y los títulos nacionales de la Serie A o Liga Profesional del Fútbol Argentino. En quinto lugar tenemos a Racing Club con tres títulos internacionales, una Libertadores, una Intercontinental y una Supercopa Sudamericana. Y 18 títulos nacionales de Serie A o Liga Profesional del Fútbol Argentino. En cuarto lugar tenemos a Estudiantes de la Plata con seis internacionales, cuatro Libertadores, una Interamericana, una Intercontinental y seis títulos nacionales. En tercer lugar tenemos a River Plate con dos internacionales, cuatro Libertadores, una Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, una Supercopa Sudamericana, una Copa Interamericana, una Copa Soruga Bank, una Intercontinental y 37 Series A o Liga Profesional del Fútbol Argentino, lo que le convierten en el más ganador del torneo doméstico en Argentina. En segundo lugar tenemos a Independiente de Avellaneda con 18 títulos internacionales, lo cual le da el apodo de el Rey de Copas. Con siete Libertadores que hasta ahora ningún equipo ha podido alcanzarlo, dos Sudamericanas, una Recopa Sudamericana, dos Supercopas Sudamericana, tres Interamericana, una Soruga Bank, dos Intercontinentales y 16 títulos nacionales de Serie A. Y en primer lugar, como tú lo dijiste, como tú lo esperabas, como tú lo sabes, Boca Juniors de Argentina con 18 títulos internacionales también, los cuales son seis Libertadores, dos Sudamericanas, cuatro Recopas Sudamericanas, una Supercopa Sudamericana, una Master de Supercopa, una Nicolás Leos, tres Copas Intercontinentales y la razón por la que supera Independiente de Avellaneda es que tiene 35 series A o Liga Profesional del Fútbol Argentino, lo que le convierte en el más grande de Argentina indiscutiblemente.